Mil veces me habéis apuñalado y mi luna yo he resucitado Puñaladas por la espalda, puñaladas a traición, puñaladas que se clavan en mi triste corazón Que no me cuentes tu vida, que sé de lo que vas y no me cuentes historias que siempre acaban mal Que te vaya bien, que seas muy feliz y el día en que te mueras brindaré solo por mí Y el día en que te mueras brindaré solo por mí Mil veces me habéis apuñalado y mi luna yo he resucitado Puñaladas por la espalda, puñaladas a traición, puñaladas que se clavan en mi triste corazón Puñaladas por la espalda, puñaladas a traición, puñaladas que se clavan en mi triste corazón Que no me cuentes tu vida, que sé de lo que vas y no me cuentes historias que siempre acaban mal Que te vaya bien, que seas muy feliz y el día en que te mueras brindaré solo por mí Y el día en que te mueras brindaré solo por mí Y el día en que te mueras brindaré solo por mí